Solo por hoy alejo de mi vida la ira y la preocupación. Solo por hoy me trabajo intensamente. Solo por hoy soy agradecido por todas las bendiciones de mi vida. Solo por hoy soy amable y respetuoso con todos los seres. Estos son los cinco principios de Reiki que en este video vamos a empezar a desarrollar y vamos a entender su profundidad y por qué son tan importantes para la enseñanza de Reiki. Entonces estos cinco principios tienen que ver principalmente, como dije al principio, no solo con frases sino que con estados. Estados de conciencia que uno debiese mantener, debiese practicar en la vida diaria para mejorar su calidad de vida, para mejorar su salud, para estar mejor desde todos los aspectos de la vida. Entonces vamos a ir en este video viendo cómo estos principios nos pueden ayudar y de dónde surge también la base para que sean lo que son. ¿Por qué? Porque no son principios al azar, sino que tienen una coherencia y al mismo tiempo también tienen que ver con problemas, situaciones o conflictos que todos tenemos desde la historia de la humanidad. Siempre hemos tenido los mismos conflictos y aún así hemos ido avanzando, entre comillas, pero no hemos podido ni siquiera entender muchas veces por qué pasa lo que pasa o por qué estamos pasando por los diferentes estados que estamos pasando. Y como les digo, son cosas que constantemente han ido sucediendo en la historia de la humanidad y que por ende también son parte intrínseca de lo que somos como seres humanos y también de lo que hay que trabajar para mejorar esa parte. Entonces es súper importante que cada uno de nosotros vaya comprendiendo esto y también una cosa muy relevante que tiene que ver con los principios de Reiki es que cualquier persona los puede practicar. No necesita haber aprendido Reiki, no necesita haber tomado un curso de Reiki ni estar iniciado en Reiki para poder practicar y beneficiarse de los principios de Reiki. Así que si tú no estás iniciada o iniciado, no has tomado ni un curso de Reiki, no importa. Puedes empezar a practicar estos principios porque tienen que ver con estados internos que todos podemos ir desarrollando para cultivar una mejor calidad de vida. Ahora vamos a ir viéndolos uno por uno para que vamos entendiendo también cuál es su profundidad y con qué tienen que ver hacia dónde van dirigidos muchas veces estos principios porque hay muchas interpretaciones y esta es una más. Es una interpretación que hago personalmente de estos principios pero que obviamente tiene que ver con la profundidad más allá del mandato que muchas veces podemos pensar qué significan estos principios. Por ejemplo, cuando hablamos de solo por hoy no te enojes suena como un mandato, como no me debo enojar. Pero si yo digo solo por hoy alejo de mi vida la ira y la preocupación toma otro sentido. ¿Por qué? Porque la forma en que estoy enfrentando el principio es diferente porque digo alejo de mi vida. Entonces está en mis manos, está en mi responsabilidad generar ese estado de conciencia. Pero antes de entrar en eso, lo más importante que tenemos que entender es que todos los principios, si tú los has leído por ahí quizás te has dado cuenta que empiezan con la frase solo por hoy. La frase solo por hoy es la más importante de los principios de Reiki. ¿Por qué? Porque es una frase que automáticamente trae la conciencia al presente. Dice que solo por hoy voy a hacer esto. Solo por hoy voy a practicar. Y una de las enseñanzas más importantes de Reiki, de cualquier nivel de Reiki, es hacer la práctica de Reiki solo por hoy. Es decir, tú para mejorar en tu práctica de Reiki tienes que ir un día a la vez. Tienes que conectarte con el presente. Tienes que conectarte con el aquí y en el ahora. Tienes que conectarte con lo que estás haciendo en este momento. Por eso cuando hablé en un momento del Ibiki, que es la percepción de los desequilibrios en las manos, decíamos que el Reikista o la Reikista tiene que estar presente en lo que está haciendo. Entonces, solo por hoy practico Reiki. Solo por hoy hago esto. Me quito la carga del futuro y también del pasado. Y traigo mi ser, mi mente al presente. Porque Reiki es algo que se hace en el presente. No en otro momento. Entonces es muy importante que antes que cualquier cosa, nosotros entendamos la razón de ser, la profundidad del principio solo por hoy. Que es un principio en sí mismo. Y que luego va acompañado de otros que nos van a ir ayudando a trabajar o a hacernos conscientes de ese tipo de situaciones o ese tipo de emociones, estados psicológicos que muchas veces vamos pasando y no sabemos cómo lidiar con ello. Entonces, el primer principio. Solo por hoy. Alejo de mi vida la preocupación. La preocupación surge principalmente porque estamos en el futuro. Preocuparnos es ocuparnos antes de que las cosas pasen. La preocupación genera que estemos haciéndonos escenarios ilusorios constantemente en nuestra mente pensando en cómo podrían darse las cosas. Y estarás de acuerdo conmigo con que la mayor cantidad, el 99% de las cosas que te imaginas cuando estás preocupado o preocupada, no suceden. Y pasaste, qué sé yo, una hora, dos horas, un día completo, preocupado, tenso, estresado, por algo que finalmente no sucedió. Entonces, la preocupación, esa necesidad constante de estar en el futuro y tener las cosas controladas es algo que muchas veces es la fuente, es la raíz de nuestros problemas, es la raíz de nuestros estados alterados de conciencia, es la raíz de nuestra desconexión emocional. Porque no tenemos espacio para otras cosas. Entonces, vivimos en un mundo que es tan rápido que nos dice, hay que preocuparse por tantas cosas al mismo tiempo, que terminamos colapsando. Terminamos con crisis de ansiedad, terminamos con crisis de pánico, terminamos con miedo, terminamos nervioso, estresado, no tenemos buenas relaciones con nuestro entorno, no sabemos generar una escucha activa. Entonces, constantemente estamos en este estado de tensión. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros constantemente a lo largo de nuestra experiencia de vida sostenemos ese estado y empezamos a decirle a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, que ese es su estado normal. Entonces, tenemos que estar estresados, tenemos que estar tensos, porque ese es el estado normal de la vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando intentamos entrar en un silencio interno, cuando intentamos relajarnos, cuando intentamos estar en un momento de calma, no podemos hacerlo. Nos desesperamos. Sentimos que estoy queriendo meditar, pero ¿cuántos tiempo habrá pasado? ¿Cómo lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Estaré respirando bien? ¿O no? ¿Me hará bien? ¿Realmente valdrá la pena esto que estoy haciendo? Entonces, todo eso es preocupación, todo eso es estrés, todo eso es tensión. Es tu cuerpo intentando volver a su estado normal, porque es el que tú le dijiste que era. Entonces, para eso hay que entrenarse, a través de la meditación, a través de la práctica de Reiki, a través de la relajación, para generar un nuevo estado normal, una nueva normalidad dentro de nuestra vida, que es la calma, estar en el presente. Pero yo no digo, no me voy a preocupar más, porque eso sería demasiada tensión para mi cuerpo, porque yo, ¿cómo lo voy a hacer? Si no me quiero preocupar más en la vida. Nadie quiere preocuparse más en la vida. Y pero para no preocuparse más en la vida, tenemos que empezar por intentar alejarnos de la preocupación, solo por hoy. El segundo principio es, solo por hoy, alejo de mi vida la ira. Este segundo principio tiene directa relación con el primer principio, que dice, solo por hoy alejo de mi vida la preocupación. ¿Por qué? Porque la preocupación genera esa necesidad constante de tener las cosas controladas. Y la ira, el enojo, la rabia, se da principalmente cuando yo siento que pierdo el control de las cosas. Cuando siento que hay algo que está pasando y yo no voy a saber cómo reaccionar si es que no pasa lo que yo pienso que tenía que pasar. Entonces, como no quiero perder el control, me pongo tenso, estresado, y me frustro cuando pierdo el control. Cuando las cosas se salen de control, cuando las cosas salen de otra manera, me frustro. ¿Y cuál es la primera reacción, la más instintiva para expresar la frustración? Es la rabia, el enojo. Y puedo generar incluso una discusión con otra persona. O me enojo con la vida. Porque yo pensaba que mi vida tenía que ser de esta manera y las cosas salieron de otra forma. Entonces, empiezo a generar esta ira constante. Claro, que si no la controlo, que si no la sé gestionar, si no la sé manejar, se transforma en un estado normal para mí. Entonces, constantemente estoy enojado, constantemente estoy irascible, estoy muy sensible. Cualquier cosa que pase, estoy reactivo porque estoy con la armadura, con el escudo aquí, esperando para la pelea, constantemente. Porque me tengo que defender. Porque afuera todo es hostil. Porque afuera todo es negativo. Porque las personas se quieren aprovechar de mí. Porque siempre estoy en ese estado de control. Si yo controlo lo que pasa, estoy bien. Estoy, creo que estoy tranquilo. Estoy en mi zona de confort. Pero cuando tengo que salir de ahí, muchas veces obligatoriamente, o la vida me lleva, o pasa alguna situación, en la que tengo que salir de mi zona de comodidad, empieza la tensión, y empieza, pum, la armadura, a aparecer. Y estoy constantemente irascible. Entonces, no quiero que me hable, no quiero que me digan nada, no me relaciono con la gente, no acepto alguna crítica. Y todo me lo tomo de forma personal. Entonces, la ira constante, viene de la preocupación. Y la preocupación y la ira, tienen, como eje en común, la necesidad de controlar las cosas. de que todo pase como yo quiero. Pero cuando entramos nosotros en el camino más profundo de autoindagación, vamos dando cuenta que la mayor parte de las cosas de la vida, de nuestra vida y de lo que pasa en general, no se pueden controlar. Porque son circunstanciales. No tiene que ver tanto con mi decisión, sino que tiene que ver con lo que pasa, con que soy interdependiente. Aunque vivo en un mundo global, un mundo social, un mundo colectivo, en el que lo que yo haga muchas veces impacta de otra manera en otras personas, en otros escenarios. Al mismo tiempo, lo que pasa afuera también me impacta. Entonces, esta frase de uno propone y Dios dispone, es claro, tiene que ver con eso. Aunque yo tengo una expectativa, pero tengo que estar preparado también para que las cosas no salgan como yo quiero. Porque ahí voy a poder flexibilizarme un poco más voy a poder salirme de esa rigidez mental, de esa rigidez emocional y corporal muchas veces, para poder ir viendo cómo voy resolviendo lo que va pasando en mi vida. Cómo voy generando también nuevos aprendizajes. Cómo lo que me está pasando puedo transformarlo en algo que me permita desarrollar una fortaleza nueva, por ejemplo. Y crecer con eso. No quedarme en el enojo, en la ira, en la crítica constante. Entonces, es muy importante entender la base y la esencia y la profundidad de estos dos primeros principios. Porque son los que nos van a permitir después poder desarrollar de una forma mucho mejor los que vienen. Entonces, recuerda todos los principios de Reiki y los principios que tú puedas generar para tu vida también. Porque tú puedes decir tengo que estudiar para un examen. Tengo un mes para estudiar o tengo dos semanas para estudiar. Puedes decir solo por hoy voy a dar lo mejor de mí para estudiar lo que pueda estudiar. Quizás con una organización, con tiempo, pero sin estresarte. Sino hay que hacerlo un paso a la vez. Solo por hoy voy a trabajar. Voy a dar lo mejor de mí. Solo por hoy voy a hacer un video para compartir con las personas esta enseñanza. Solo por hoy. Lo que tengo que hacer mañana bueno, lo puedo tener planificado pero también tengo que estar preparado para que a lo mejor esos planes se puedan mover un poco. Se puedan flexibilizar un poco. Yo no digo que no tengamos que tener planificación ni organización en la vida. No podemos ser una pluma en el viento tampoco. Pero sí cuando nos toca hacer las cosas tenemos que hacerlas en el presente. porque si yo estudio pensando en 20 cosas más lo más probable es que pueda estar 8 horas estudiando pero de estas 8 horas efectivamente voy a haber estudiado una o ni siquiera media hora porque ahí voy a estar concentrado. Entonces también tiene que ver con eso con el enfoque. El tercer principio de Reiki dice solo por hoy me trabajo diligentemente. Cuando hablamos de entender y empezar a generar estos nuevos estados de conciencia que tienen que ver como dijimos anteriormente con la preocupación con el estrés con la tensión con el control con la ira con el enojo con la frustración tenemos que hacerlo de una forma en que nos comprometamos con nosotros mismos. Entonces es muy importante que podamos entender la profundidad del solo por hoy me trabajo diligentemente. por ejemplo el trabajo diligente personal tiene que ver con el desarrollo personalmente o principalmente mejor dicho espiritual tiene que ver con esa parte de la vida. los principios nos dicen solo por hoy me trabajo me trabajo sí pero tiene que ser un trabajo diligente tiene que ser un trabajo arduo tiene que ser un trabajo enfocado tiene que ser un trabajo constante porque es la única manera de nosotros ir generando por ejemplo aprendizajes nuevos estados de conciencia ir generando una limpieza de nuestro interior ir generando una renovación de nuestra energía ir generando una movilización de los estancamientos o bloqueos energéticos por ejemplo que tengamos o emocionales o ir generando también la sanación entonces desde ese punto de vista este principio nos insta no nos manda nos insta nos motiva nos dice solo por hoy haz tu trabajo personal de manera diligente de manera coherente ok ser coherente también tiene que ver mucho con la conciencia hazlo aquí y ahora y hazlo conscientemente si vas a meditar cinco minutos medita cinco minutos con todo tu ser en esos cinco minutos si sientes que tienes una hora para meditar medita con todo tu ser si vas a practicar reiki si vas a practicar si vas a leer un libro si vas a aprender algo si vas a estudiar si vas a trabajar hazlo con todo tu ser en el tiempo que puedas hacerlo no tiene que ver con decir voy a meditar ocho horas no sino que tiene que ver con decir bueno cuánto es el tiempo que es para mí posible correcto en el que me puedo concentrar bastante en el que quizás no me van a no me van a distraer cosas externas digo bueno a lo mejor tengo 15 minutos para hacer y si tú haces esos 15 minutos de forma diligente de forma enfocada conscientemente va a ser mucho mejor que estés media hora peleando contigo mismo con que te pica acá con que te doy la K con que no te concentras con que no sé qué con que ah no entonces ya se acabó no es para mí la meditación no es para mí el rey sino que tiene que ver con el enfoque solo por hoy me trabajo diligentemente el cuarto principio dice solo por hoy soy amable y respetuoso con todos los seres cuando hablamos de desarrollar esta parte espiritual o esta parte más profunda de nosotros mismos que no es mejor ni peor que ninguna otra sino que es simplemente un otro aspecto hablamos de que la amabilidad y el respeto por todos es fundamental cuando nosotros aprendemos reiki también vamos desarrollando una actitud amable una actitud de servicio una actitud de empatía de compasión con los demás que no es pena no es compasión es la capacidad de ponerse los zapatos del otro y también ver las cosas como el otro las ve entonces es muy importante que nosotros vamos desarrollando esta actitud con las demás personas no solo con las personas sino que con los animales con las plantas con la naturaleza en general con el planeta y sobre todo con nosotros mismos la persona que primero tenemos que ser con la que tenemos que ser amable y con la que tenemos que ser respetuosos es con nosotros mismos tener esa capacidad para no ser tan autocrítico esa capacidad para poder vernos desde diferentes perspectivas para poder ir desarrollando también un nivel de conciencia y amor propio más profundo entonces nunca se te olvide que solo por hoy soy amable y respetuoso con todos los seres y esos seres también te incluyen a ti no es solamente los demás no tienes que ser amable solo con los demás sino que tienes que partir por ser amable contigo mismo porque si no eres amable contigo mismo contigo misma difícilmente vas a poder ser amable con los demás porque nadie y esto es en general nadie puede entregar lo que no ha cultivado para sí mismo nadie porque te va a salir forzado porque no te va a salir de forma natural los demás se van a dar cuenta y el último principio dice solo por hoy agradezco por todas las bendiciones de mi vida el agradecimiento es la puerta la gratitud es la puerta que se nos abre para poder vivir una vida diferente para poder entender la profundidad de la existencia la gratitud y el agradecimiento son una de las emociones de vibración más alta junto con el amor que podemos sentir yo diría que la gratitud muchas veces puede ser incluso más elevada que el amor porque la gratitud tiene que ver con ese agradecimiento sincero con ese agradecimiento que surge desde el interior en función de todas las cosas que tengo en todas las cosas que hay a mi alrededor no solo las materiales sino que agradecer por las relaciones agradecer por las experiencias agradecer por el día agradecer por este momento en que podemos compartir en el que yo estoy compartiendo algo que me hace sentido y tú lo estás recibiendo lo estás escuchando y quizás está conectando con algo de tu vida esta conexión hay que agradecerla ¿por qué? porque así se genera también la abundancia la prosperidad la conexión más profunda cuando yo hago las cosas con agradecimiento por el solo hecho de poder haberlas hecho en valga la redundancia voy a ir generando en mi interior una vibración en mis emociones porque la ley de atracción la ley de abundancia y prosperidad no tiene que ver tanto con lo que pienso tiene que ver más con lo que siento por eso es que cuando tú escuchas por ahí un video lees un libro sobre abundancia atrae todo lo que quieras a tu vida y qué sé yo que está principalmente enfocado en lo material pero puede ser cualquier otra cosa no se trata de algún tipo de brujería o de manejar las energías o de hacer magia sino que tiene que ver con elevar el estado vibratorio de nuestro ser para que conecte con eso que queremos atraer por eso que dicen que para atraer algo tienes que convertirte en eso también por eso que también te dice para atraer a tu vida tú tienes que visualizar como si ya lo recibiste porque cuando ya lo recibiste lo agradeces al final siempre vas a llegar a eso agradece 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 por recibir agradece por dar agradece por vivir agradece por todo lo que hay a tu alrededor por tener un plato de comida por tener una cama caliente por tener un ventilador cuando hace calor por tener una estufa o una fuente de calor cuando hace frío por tener a tus seres queridos a tu alrededor por tener una casa no porque eso haya sido por arte de magia porque esto es esfuerzo tú fuiste parte de eso entonces agradecete a ti también por esas cosas que te estás dando por ese momento de calma por este momento de tranquilidad por un momento de aprendizaje por tener esa posibilidad porque tú mismo te la estás dando entonces el agradecimiento va a generar también que tu nivel de vibración se eleve y por ende también vas a ir conectando con cosas con escenarios con textos personas que van a estar en ese mismo nivel de vibración y eso es lo más importante así que estos fueron los cinco principios de Reiki espero que realmente te sirva esta información que la empieces a practicar y en un siguiente vídeo te voy a compartir una meditación un ejercicio con estos cinco principios para que puedas sacarle incluso más provecho a esta maravillosa enseñanza que está dentro dentro de lo que nosotros aprendemos en Reiki tradicional japonés nos vemos pronto